Hay conceptos que están tan arraigados a la sociedad que la gran mayoría de la gente nunca se los cuestiona, en especial si se les suele relacionar con algo positivo. Un ejemplo de esto es la Teletón, un evento televisivo donde todos los canales de la televisión chilena se reúnen por 27 horas, y a veces más, con el objetivo de reunir dinero para la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, ahora conocida como la Fundación Teletón. El impacto de este evento ha sido tan grande que posee apoyo casi unánime a nivel mediático, al punto que hasta los presidentes participan al inicio y al final del show televisivo, sin importar su color político. Y por el contrario, cualquiera que se traiga a cuestionarlo suele ser altamente criticado por la opinión pública. Pero, ¿qué puede resultar criticable de este evento? Antes de empezar, quiero dejar en claro que no voy a empezar con acusaciones baratas, como que Don Francisco se queda con parte del dinero de forma directa, ya que más allá de un artículo en la revista Que Pasa de 1995, no existen evidencias suficientes como para decir eso. Sin embargo, analicemos en qué se ha convertido la Teletón. Principalmente, es un gran espectáculo que usan las marcas para elevar su imagen, ahorrar millones en publicidad monopólica e invasiva, y reducir sus impuestos. Eso sin contar el enorme aumento de ventas que obtienen. Por supuesto, todo esto está acompañado de una manipulación emocional a lo largo de toda la campaña, donde prácticamente estás moralmente obligado a comprar los productos que estén en Teletón, y obvio, a depositar en el banco. Sé que a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero el hecho de que hagamos un evento como la Teletón a estas alturas personalmente me parece una vergüenza que demuestra la poca conciencia que tenemos y el que tan fácil nos tragamos como país todo lo que los medios masivos nos dicen. Pero vayamos por partes. Primero, muchas personas compran productos solo porque están en la Teletón. ¿Se han preguntado alguna vez cuánto de cada compra que realizan de verdad va a la fundación? O mejor dicho, ¿de verdad piensan que las empresas donan por cada producto vendido hasta el día antes de la campaña? Resulta bastante obvio que ya tienen definido cuánto van a donar desde mucho antes que la campaña empiece, por lo cual tu compra no influye en absoluto el monto que aporta la empresa, y cuando mucho, podría influir en la siguiente. Por tanto, eso de si compras este producto estarás aportando a la Teletón es una completa mentira. Segundo, la forma en que se gastan los dineros nunca ha sido transparente. Si bien desde el 2008 existe una sección de cuenta pública en el sitio web de la Teletón, nunca ha habido un desglose realmente detallado sobre el cuánto se gasta en cada insumo, cuáles son los criterios para escoger a sus proveedores, y cuánto se le paga a los profesionales. Y quizás sea porque cuando se detalla el cómo se utilizan los dineros recaudados en la campaña, se entra en una serie de temas que son altamente cuestionables. Por ejemplo, ¿sabían que de los más de 24.000 millones que se recaudaron en el año 2010, alrededor de un 10% se fue a pagar la realización del propio show televisivo? Más extraño, resulta que detallan que se gastaron más de 147 millones en el teatro Teletón. Sé que la electricidad y otros aspectos del teatro tienen un costo, pero me resulta un tanto excesivo para las tan sólo 23 horas que tiene público, en especial cuando ese teatro le pertenece a la fundación y se utiliza para una serie de eventos el resto del año. Ah, y no olvidemos el misterioso ítem de administración general, en el cual se gastaron casi 1.000 millones de pesos y que equivalen al 4% de la recaudación. Tercero, ¿cómo es posible que luego de 35 años algo tan importante como tratar a los discapacitados siga dependiendo de un show televisivo? En 1978 cuando se realizó la primera Teletón, Chile se encontraba bajo una dictadura militar, en la cual se redujo muchísimo el poder del Estado. Por tanto, un evento con la participación de las empresas privadas era totalmente razonable y una de las pocas formas en que las personas discapacitadas podían obtener ayuda y sus problemas podían tener alguna difusión en los medios. Sin embargo, ya en 1990 se aprobó la Ley 19.284 para la plena integración social de las personas con discapacidad, que en su artículo segundo establece que la prevención de las discapacidades y la rehabilitación es un deber del Estado chileno. Exactamente, es una obligación del Estado. Sin embargo, la existencia de esta campaña mediática les ha servido como archivo expiatorio en nuestros gobiernos para hacerse los lesos con el tema. De hecho, hoy en día el Estado da cierto monto de dinero a la Fundación Teletón, lo cual en sí mismo no está mal, pero... ¿No debería parar de darle recursos a un privado y en lugar de eso hacerse cargo del tema de manera más íntegra? Resulta curioso que cada vez que Don Francisco es consultado sobre el hecho de que el Estado debería ser quien se hiciera cargo, siempre salga con negativas. Aunque quizá el hecho de que sea parte de un grupo que posee acciones de Johnson's y Ripley, quienes siempre están en la Teletón, tenga bastante que ver con eso. Cuarto, lo que hace la Fundación Teletón es muy valioso, cierto, pero también lo es lo que hacen otras agrupaciones de bien social como los bomberos y organizaciones en pro de las personas con discapacidad mental, la tercera edad, los ciegos, los sordos, etc. Si la necesidad de esta campaña televisiva es tan grande, ¿Por qué no la tienen las otras agrupaciones, en especial los bomberos? Para terminar, les repito que este video no tiene como intención al criticar a la Fundación Teletón ni el trabajo que hace. Sin embargo, creo que ya es momento de que el Estado se haga cargo del tema y que deje de depender de un show televisivo, o que por lo menos se haga una gran cantidad de cambios que transparenten el cómo se usa el dinero y que se cierre la posibilidad de que gente inescrupulosa se enriquezca con esto. Por supuesto, cada uno donará o no según sean sus propias convicciones, pero solo les digo que piensen primero antes de meterse la mano al bolsillo por esta campaña. Soy ReviewperLandom y eso ha sido mi opinión al respecto. Hasta pronto. ¿Es la Teletón un sucio negocio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!